A nombre de transporte ahora, de un verrango, de la rabia, ¡SEÑOR! Y así a la gente me pregunta que por qué regalamos la grande liga, camión del agua, la pita, el compromiso del fuego, ¡ay mi madre! Señores... ¡Qué rato! ¡Vamos a ver, vamos a ver quién savora la voz! ¡Llega la punta, Dyson, ahora! Me informan por el estilo de montajes, la volanta de Catayuela. ¡Así que la volanta se nota en la venta principal de la ciudad! ¡Aplausos! Este que tuvieron el nombre maduro de la JSA, Llevo Luis Sánchez, Llevo Luis Sánchez, La Mantequilla, El de la casa, El de Luis R, El de Luis R, Porque yo nunca pa' yo leo, ¿Qué problema? Se me fue el nombre de Luis R. La Mantequilla, Luis Sánchez Racing, Que lo traen en paz a la carrera. La Mantequilla, La Mantequilla, La Mantequilla, La Mantequilla, La Mantequilla, La Mantequilla, Adentro va un terrazo aquí de apague, Pero entre la segunda, Esto se ve difícil, Segunda vuelta, Primera vuelta, Segunda, Enni, La segunda compitiendo, Ok, compitiendo la segunda, La tercera, iralén, y sangre para Antuquilla se la pone difícil para la pan ¡Vamos! 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 shelf esto sea difícil al baquillar los batidos de Tomine el que mejor práctica es el el mejor practicante y el manejante y el gobernador y el lugar y el pasado los egip kanla llevo alantero este señor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.